¿Sí me he dado un eyacul? ¿Un qué? ¿Una eyacul? ¿Sí me he dado un eyacul? ¿A eyacul? Ajá, ¿ahí están? ¿Me das un eyacul? Sí ¿Me tiras? No, nada más uno ¿Una? Eyacul, pruébalo, sé que te va a encantar Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias Bueno, antes de iniciar con esta noticia de último segundo Les recuerdo suscribirse al canal para que te lleguen las notificaciones Y que seas el primero en llegar aquí Comenta si llegaste temprano más rápido que el rap de Suga Comparte este video con tus amigos así me apoyas bastante Activa las notificaciones también para que llegues más rápido que el rap de Suga Y bueno, sin más, iniciemos con las noticias Y Aram le da consejos a Armi sobre esto Como una estrella realmente enorme que mira a todos Es común que las expectativas aparezcan alrededor de estos idols Por esto nadie mejor que él para revelar el secreto que te permite sentirte satisfecho Con lo que haces o con lo que harás Luego de que una fan revelara que se sintió que había fallado en la vida Por no cumplir con lo que esperaban de él o ella Aram respondió que cuando se trata de expectativas no hay final para ellas Razón por la que debemos concentrarnos en ellas En lugar de esto, el idol le dio el siguiente consejo La vida no se trata de velocidad sino de dirección Otro fan también le preguntó cómo podía superar los momentos difíciles frente a él en lugar de rendirse Sin embargo, el cantante le mostró una perspectiva distinta y muy realista Aram piensa que lo importante es no encontrarnos con el sufrimiento a lo largo de nuestras vidas Pero para él lo más importante es cómo podemos superarlo y transformarlo en la felicidad Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawai Y bueno, en otras noticias esta es la historia de cómo Suga debutó y fue parte de los chicos de BTS Hace 9 años se reveló la noticia de que Suga pertenecía a los chicos Además de esta misma fecha, el 22 de enero, también es el aniversario de su canción Song Request de Lizora Que fue lanzada hace 3 años Armin no dejó de pensar en esta oportunidad para mostrar su amor Por lo que en diferentes redes sociales estuvo publicando numerosos posts Donde mencionaron estos dos hechos y la gran felicidad que sentía de que Suga perteneciera al grupo Lo que muchos no saben es que Youngie antes de BTS ya pertenecía a otro grupo Que se llamaba D-Town Que era completamente de raperos y muy conocido en el mundo underground de Corea De igual forma, desde muy joven comenzó a aprender a utilizar una interfaz para producir sus propias canciones Sabemos que Suga fue reclutado para BTS cuando participó en una batalla de rap Aun cuando quedó en segundo lugar, impresionó a algunos agentes de Beat Hit Por su gran talento para improvisar y fue lo que hicieron que tuviera una propuesta para pertenecer a la agencia Por cierto, nos vemos este lunes 31 de enero a las 8 pm hora del centro de México Para pedir un concierto de los chicos de BTS en México Mexicanos al grito de Bangtan Te esperamos, estaré aquí en directo en mi canal de YouTube Y Jungo que explica el motivo por el cual amarás la nueva merch que ha revelado J.K. habló acerca de la merch que hizo especial para sus fans Él no quería productos que fueran obvios y usó su creatividad para darle a ARMY nuevos artículos dentro de la merch de BTS Él dijo que cuando había probado su lámpara, había creado una atmósfera que le había encantado Y quería que sus fans tuvieran ese mismo sentimiento Cuando todas las luces están apagadas simplemente te sorprendes Las combinaciones de colores con las que elegí incluyen rojo, verde, azul y morado La combinación crea una armonía increíble, reveló el idol Esta lámpara también no solamente creó una pequeña galaxia proyectando el logo de Bangtan También sirve como speaker También espera que a las ARMY les guste y sea todo un éxito Además de esta lámpara, Jungo también reveló una sudadera En la cual pensó en todas sus características para diseñarla Que fuera cómoda para que el usuario se sintiera libre de moverse Además quería darle un aspecto diferente Bueno amigos, antes de continuar con el video Les recuerdo, suscríbete para que te lleguen las notificaciones Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este También sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube Que estoy como Corea y Más Activa la campanita para ser el primero en que llegue aquí Que llegues más rápido que el rap de Suga Comenta en los comentarios si llegaste más rápido que el rap de Suga Y bueno, sin más, continuamos Y se revela el ranking de reputación de marca para cantantes en enero Bueno, nada más les voy a decir los primeros 10 Número 1, Lin Jong-un 2, Blackpink 3, BTS 4, IU 5, Lee Chang-wo 6, IVE 7, Kang Daniel 8, ESPA 9, ELISA de Blackpink Y 10, Limu-jin Y SM Entertainment expresa preocupación Porque su edificio se está tambaleando Se les menea todo Y esto se va a controlar En la tarde del 21 de enero La subsidiaria de SM Entertainment, SMC&C Envió correos electrónicos a los empleados Notificándoles que acudieran a la oficina como de costumbre Un empleado que quería ser anónimo dijo La empresa garantiza la seguridad del edificio Y exige que todos los empleados entren a la oficina como de costumbre Hubo muchos empleados que se sintieron balanceándose No solo de izquierda a derecha Sino también de arriba hacia abajo Trabajando desde casa o no La compañía no mostró ninguna simpatía Hacia sus empleados preocupados Pobrecitos Se decepcionó Comparar esa respuesta con otras empresas En nuestro mismo edificio Que tomaron medidas totalmente diferentes Mientras tanto La empresa constructora del edificio de DL Y ANSI Así como el Ministerio de Tierras De Infraestructura y Transportes Incluirán una investigación Para revaluar la seguridad de este edificio Los resultados se anunciarán más tarde al público Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Sin duda, pues parece que a SM le valen sus empleados Pero esperemos tome algún tipo de medidas por lo menos Y los internautas envían mensajes de amor y apoyo A la pareja de recién casados El 22 de enero, hora coreana El actor Choi Tae-jun y la actriz Park Shin-hee Se casan oficialmente Los internautas derramaron amor y mensajes Para este viaje deseándoles felicidad y buena salud Algunos internautas comentaron lo siguiente Y es el comienzo de su felices para siempre Siento que esta frase es como muy romántica Como de películas ¿Será que tenemos que aspirar a eso de felices para siempre? ¿Será que el amor es para siempre? ¿O será que simplemente es momentáneo? Posiblemente luego se podrían pelear Y luego se divorcian Lo típico que felices para siempre Y no Resulta que tres doritos después Se divorcian Salen súper peleados Pero bueno Creo que esto es parte de todo A lo mejor no debería ser felices para siempre A lo mejor debería ser felices Mientras dure Y que por lo menos lo puedan disfrutar Que disfruten su vida Mientras están felices Y ya después Si quieren buscar otra persona Con quien estén felices Momentáneamente También O bueno Ya dependiendo de cada quien Felices para siempre Por un momento Por mucho tiempo No sé Que este nuevo viaje en la vida Fortalezca su amor mutuo Estoy llorando Estoy tan feliz por ellos Pronto serán padres De un futuro Hijo o hija De repente las lágrimas caen De mis ojos Felicidades a nuestra pareja De recién casados Por un matrimonio largo y feliz ¿Será que Realmente será así? Bueno Esperemos Choi Tae-jong y Park Shin-je Ingresaron a las tendencias mundiales En Twitter Con más de 300 mil tweets En todo el mundo De fanáticos E internautas El evento de boda tan esperado También fue el más comentado En varias plataformas De redes sociales Incluidas Facebook TikTok Neighbor y más Mientras tanto Innumerables celebridades Asistieron a la ceremonia de boda De IU Lee Min-hoo Lido-wi Seol-hyun de Ayo-wei Lee Se-jong Kim-boom In-seong-ong Yoo-jong-suk Zico Dio de Exo Crush Y más estuvieron presentes En esta boda Felicidades a los dos Y bueno Hablando también de esta noticia Parece que Lee Min-ho también los felicitó En su boda Recordemos que se lanzó En 2013 El programa que está Protagonizado por el actor Lee Min-ho Como Kim-tan Y Park Shin-je Como Cha-un-san A pesar de tener un entorno Bastante pobre La vida de Cha-un-sung Dio un vuelco Asistiendo a una de las escuelas De élite de Corea Y se convirtió en el centro De atención de Kim-tan Bueno siento que esto suena Muy voice over flowers ¿O tú qué opinas? Sin embargo han pasado Casi 10 años Y muchas cosas han cambiado El 22 de enero Park Shin-je Sorprendió a los fans Al publicar fotos De su boda Con el también actor Choi Tae-jung Como era de esperar Fue un evento Lleno de celebridades coreanas Incluidos actores Y idols Una persona que siempre Iba a estar en la lista De invitados Era ni más ni menos Que Imino Pero parece que realmente No asistió En cambio Kim-tan asistió a la boda De su exnovia Cha-un-san Si eso parece confuso Es todo por el Instagram De Imino Después de esta boda Imino ha publicado Imágenes de este evento Y hizo que los internautas De todo el mundo Se rieran después De que publicó Una serie de fotos Con el título ¿Te felicito? Oh my god Tremenda, tremenda Tremenda indirecta Pero bueno Por lo menos estuvo Apoyando a su amiga O digamos colega Por su feliz boda Cualquier verdadero fanático De The Hairs Sabría que es un giro En la línea del programa original O la línea temporal De este drama Cuando Kim-tan le dijo A Chang-sung Me gustas Cuando estaban juntos En un cine Y bueno Si esto no fuera suficiente También Imino Compartió la invitación De esta boda Que le envió Parchin-hee En lugar de su nombre Estaba dirigida a Kim-tan Lo cual fue bastante gracioso Considerando que ella escribió Su nombre real No el nombre del personaje En la invitación Bueno hubiera estado Más chistoso Que hubiera utilizado Su nombre de su personaje ¿O tú qué opinas? Bueno cuando se compararon Estas imágenes No fue sorprendente Que los internautas No tuvieran suficiente De esta realmente Buena interacción Pues incluso después De más de 10 años De The Hairs Sigue siendo uno de los programas Más icónicos Del mundo De los K-dramas Incluso Si no lo has visto Lo sabes Bueno la verdad No me gustó tanto Este drama Como que al principio Era un poco aburrido Pero a ustedes Les gustó Eso ya depende de gustos Pero esta no fue La única referencia En este programa Pues durante la ceremonia Legion Key Cantó una hermosa Interpretación De la canción De The Hairs I'm saying Hubiera estado interesante Que interpretara Alguna canción De You Are Beautiful ¿No? No importa cuánto tiempo Haya pasado Es refrescante Ver lo cerca Que está el elenco Y que puede compartir Momentos más adorables Con los internautas Muchos de los cuales Todavía nombran A The Hairs Como uno de sus K-dramas favoritos Bueno para mí no tanto Pero bueno Igual si te gusta Dale like Y Jimmy Kimmel Bajo fuego Por comparar La fiebre de BTS Con la fiebre Del Corona Lily Collins Estuvo ahí En el programa Con él En el programa Ella reveló Que se estaba haciendo Las uñas Mientras se enteró Que uno de los integrantes Había compartido Su presentación De Dynamite Ella dijo Que no podía pensar No podía hablar Y no podía levantarse Por el resto del día Sintió como si estuviera en shock Resultó que los síntomas Que tenía Era realidad A la variante De Omicron Y dijo que nunca Adivinó que tenía Corona Jimmy Kimmel Después dijo ¿Pensaste que era la fiebre De BTS? Y Ashley Park Que estuvo de acuerdo Después Jimmy Kimmel Continuó Ambas son muy peligrosas Tiene suerte de salir Con vida de estos Lo que fue bastante criticado Por el hecho De hacer una comparación Entre el COVID Y BTS ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que estuvo mal? ¿Simplemente fue un chiste? Déjamelo en los comentarios Y también esto provocó Que se publicara Un artículo en Billboard Donde en realidad El que había dicho esto De comparar a BTS Con el Corona Era Jimmy Kimmel En Billboard dijeron Que quien estaba comparando A los chicos de BTS Con el Corona Era Ashley Park Aunque realmente No fue así Muchos tacharon a Billboard de racist Y utilizaron el hashtag Billboard Racist Y hashtag Stop ASEAN Hate Bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Dale like Si llegamos a 500 likes Público Otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!